La delincuencia ha puesto al límite a muchas familias quienes ya no están a salvo ni en su propia casa. Quiero que vean lo que pasó en el Estado de México. Estos videos muestran la forma de operar de una banda de ladrones en Tecamachalco, Estado de México. El robo ocurrió el 14 de septiembre pasado. Un automóvil se estaciona y de él baja un sujeto con una caja en las manos, simulando ser un repartidor. Esta otra cámara lo graba de frente acercándose a una casa. Extrañamente el tipo menciona a uno de los habitantes de este domicilio y es así como le abren la puerta. Pero antes de entrar, su rostro queda claramente grabado. Afuera, del mismo auto que se había estacionado, baja un segundo sujeto y el vehículo se retira no sin antes dejar evidencia de su matrícula, NZE 3295. Cuando el segundo sujeto logra ingresar a la casa, amaga a uno de los empleados. A punta de pistola. Es en ese momento cuando los delincuentes cortan la grabación de las cámaras de circuito cerrado. Sin embargo, las cámaras de los vecinos captan a un tercer sujeto ingresando al domicilio. Luego de golpear y de despojar de sus pertenencias a esta familia, los delincuentes se roban un vehículo y huyen en él de manera impune y sin ser detenidos. Obsérvelos bien y si los reconoce, denúncialos. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.